Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Centro y Gol. En esta ocasión les traigo la previa de la jornada 3 de la Liga MX Baronil. Como bien saben, mi nombre es Lenin, esto es Centro y Gol, comenzamos. La jornada arranca este jueves 21 de enero en punto a las 9 pm con el partido entre Atlético de San Luis y Chivas. Atlético de San Luis viene de caer 1-0 contra Necaxa, actualmente son lugar 16 de la tabla general con 0 puntos. Chivas viene de empatar a 1 contra Toluca y actualmente son lugar 11 de la tabla general con 2 puntos. La buena noticia para Chivas es que JJ Macías ya está disponible para hacer el viaje en esta ocasión a San Luis. Ya podrá jugar, si así lo decide Víctor Manuel Bucetich. Creo que es una muy buena noticia para el rebaño, pero también hay una mala. Jesús Molina está en duda para jugar el partido debido a que tiene algunas molestias en el tobillo. Por lo tanto, pues esto complica un poco el panorama de Chivas, aunque la ventaja es que ya podrás usar a un jugador como JJ Macías, que te hacía mucha falta en el ataque. Habrá que ver cómo encara Macías este Guardianes 20-21 después de lo hecho en el Guardianes 20-20, donde se tenían expectativas muy altas sobre él. Pero en el caso de Jesús Molina creo que sí haría muchísima falta. Si en dado caso se determina que no podrá jugar el partido. Creo que es un partido puesto para que Chivas lo gane. Creo que tiene todo para ir a ganar Atlético de San Luis. Aunque ya vimos al Atlético de San Luis en contra de la América, es un equipo que no te va a dejar de pelear hasta el último minuto. Y Chivas por ahí, en algunos minutos, en algunos momentos, padece de desatenciones ofensivas, lo cual le podría costar en algún momento quizás. Pero desde mi punto de vista, yo me mantengo con que Chivas termine ganando este encuentro de la jornada 3. El siguiente encuentro es entre Puebla y Tijuana. Puebla viene de vencer 1-0 a Cruz Azul y actualmente son quintos a la tabla general con 4 puntos. Tijuana viene de empatar a 0 contra Juárez y actualmente es un lugar 14 de la tabla general con 2 puntos. Realmente me gusta lo que está haciendo Puebla en este arranque del torneo. Me gusta lo que está haciendo el nuevo director técnico de la escuadra de la franja. Se ve un estilo de juego que propone más que el que tenían con Reynoso el torneo pasado. La verdad creo que el haber ido a ganarle 1-0 a Cruz Azul al Estadio Azteca es un golpe contundente, lo cual los llenará anímicamente para enfrentar a un Tijuana que ha venido flojo en las dos primeras fechas del torneo con 12 empates a 0. Así es que creo desde mi punto de vista que Puebla tiene todo para ganar este encuentro. El mismo día viernes se enfrentan Mazatlán y Santos Laguna. Mazatlán viene de caer 3-0 frente a Pumas y actualmente son décimos de la tabla general con 3 puntos. Por el otro lado, un Santos Laguna que nos ha sorprendido. No se esperaba tanto este equipo debido a las bajas como Julio Furch, debido a que Brian Lozano se resintió de la lesión y no podrá estar de nuevo por este guardián 20-21 con el cuadro de la Laguna. Pero bueno, en esta ocasión creo que Santos da un golpe contundente al vencer a Cruz Azul y al vencer a Tigres en las primeras dos jornadas, dado que actualmente son segundos con 6 puntos. Creo que tienen todo para poder ir a ganarle a Mazatlán sin ningún problema. Pero bueno, la escuadra de Mazatlán siempre suele sorprendernos, ya sea como local o como visitante. Así que podemos esperar cualquier cosa a este partido, pero por lo menos si hay que dar un pronóstico, yo me voy con que el cuadro de la comarca termine ganando este encuentro. Pasamos al día sábado para el encuentro entre Monterrey y León. Monterrey viene de vencer 1-0 a la América. Tienen a Funes Mori como líder de goleo con 3 goles hasta el momento. Son líderes con 6 puntos. Por el otro lado, León viene a empatar a 0 contra Pachuca. Actualmente son lugar 15 la general con 1 punto. Vamos por partes, un Monterrey que quizás no luce tanto en el juego, que quizás no golea. Pero bueno, ha ganado sus dos primeros encuentros y creo que ahora contra León no va a ser la excepción. León, desde mi punto de vista, que no nos sorprenda si en este campeonato no quedan los primeros puestos a la tabla y que no nos sorprenda si ni siquiera pelean por el bicampeonato. Que ojo, no estoy diciendo que no lo vayan a hacer, pero me queda claro y al menos se intuye que León está enfocado al 100% en la Conca Champions porque quieren Mundial de Clubes. Entonces, desde mi punto de vista, creo que este partido está para Monterrey y creo que la fiera va a consumar una derrota más en este inicio del Guardianes 2021. Seguimos con el encuentro entre Atlas y Tigres. Atlas viene de caer 1-0 ante Gallos Blancos y actualmente son último lugar de la tabla general. Tigres viene de perder 2-0 contra Santos y actualmente son octavos de la tabla general con 3 puntos. El cuadro de Atlas creo que le va a seguir pesando y así será durante todo el torneo. Anímicamente, la baja de Julio Furch creo que es algo que va a determinar el que Atlas no esté en los primeros puestos. Son últimos de la tabla porcentual, así es que creo yo que se tienen que poner a preocuparse ya por empezar a sumar puntos. Pero enfrente tienen a un Tigres que bien, perdió contra Santos Laguna, pero si lo comparamos con el plantel que tiene Atlas, creo yo que es muy superior la escuadra a los felinos. Así que desde mi punto de vista, creo que el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León terminará ganando este encuentro. Seguimos con el partido de América y Juárez. América viene de perder 1-0 frente a Monterrey. Actualmente son séptimos de la tabla general con 3 puntos. Por el otro lado, Juárez viene de empatar a 0 contra Suelos. Actualmente son doceavos de la tabla general con 2 puntos. Un equipo de América que creo que les va a llevar tiempo el adaptarse al estilo de juego que tiene Solari. Considero que las primeras jornadas por lo menos serán, como ya lo mencioné, de adaptación. Podríamos ver más los resultados por la parte del equipo de la América. Por el otro lado, la escuadra de Juárez, como nos tienen acostumbrados, es un equipo que es aguerrido, que va a pelear hasta el último minuto contra Pachuca. Estuvieron a punto de sacar la victoria, pero Pachuca les empató el juego en los últimos minutos. Empataron a 0 contra Suelos. Digo, no creo que la América les vaya a pasar por encima. Para ser sincero, yo creo que este partido puede terminar en un empate sin ningún problema. Aunque, claro, América siendo local y jugando en el Azteca, puede sacar el partido adelante sin bronca. Pero, desde mi punto de vista, creo que este encuentro queda en empate. Bien, seguimos con el partido entre Toluca y Necaxa. Toluca viene de empatar a 1 contra Chivas. Actualmente son cuartos de la tabla general con 4 puntos. Necaxa viene de vencer 1-0 a San Luis. Y actualmente son sextos de la tabla general con 3 puntos. Creo que Toluca, al estar en casa, gana muchísimo. Una es el factor del clima, el calor que hace. Obviamente que es más la altura en Toluca de la que se puede presentar en Aguascalientes. Además, creo que es un equipo de Toluca que se reforzó muy bien. Que sin duda alguna va a pelear por quedar entre los 4 primeros para avanzar directo a cuartos de final. Un equipo de Necaxa que, la verdad, creo yo que no podemos esperar más de lo que nos dio en el Guardianes 2020. Creo yo que si Necaxa se mete a reclasificación en este torneo, será un objetivo cumplido. Así que, con todo esto que les digo, desde mi punto de vista, creo que el equipo de los Diablos Rojos del Toluca terminará llevándose a este encuentro. Seguimos con el encuentro entre Querétaro y Pumas. Querétaro viene de vencer 1-0 al Atlas. Actualmente son novenos de la tabla general con 3 puntos. Pumas viene de vencer 3-0 a Mazatlán. Actualmente son terceros de la tabla general con 4 puntos. Pero hay una mala noticia para la escuadra de la Universidad Autónoma de México. Tineno será baja por una lesión muscular de grado 2. Y el tiempo estimado de recuperación será de 4 semanas. Por lo tanto, creo que es una baja durísima para la escuadra de los Pumas. Sin Carlos González ya, que partió a Tigres para este Guardianes 2021. Habrá que ver cómo se adapta el equipo de Lilini para enfrentar este partido frente a Querétaro. Un Querétaro que nos muestra que va a pelear por meterse a la clasificación. Que va a pelear por estar en los primeros 8 lugares del Guardianes 2021. La verdad, en lo personal, me ha gustado mucho cómo el Pity Altamirano ha planteado sus dos primeros partidos de este torneo. Un equipo de Querétaro que muestra una notable mejoría en comparación al que teníamos en el Guardianes 2020 con Alex Diego. Desde mi punto de vista, creo que este encuentro queda en empate. Creo que Pumas se va a ver mermado sí o sí ante la baja de Ineno en el ataque. El último partido de la jornada será entre Pachuca y Cruz Azul. Pachuca viene a empatar a 0 contra León. Actualmente son lugar 13 de la tabla general con 2 puntos. Cruz Azul viene a caer 1-0 contra Puebla. Y actualmente son lugar 17 de la tabla general con 0 puntos. Un Pachuca que, la verdad, creo que hace falta un poco más de dinamismo en el sistema de juego de Pesolano. Creo que hay que apostarle muchísimo más a alguien que le pueda poner las pelotas a Quiroga. Que es un estupendo delantero, que es un estupendo cabeceador. Pero creo yo que la clave no son ni Pardo ni Sosa, sino volver a ese Pachuca que usaba a Erika Aguirre como carrilero. Que usaba a Kevin Álvarez también como carrilero. Que llegaban desde la zona de la defensa para poner centros. Ambos jugadores que les acabo de mencionar tienen una capacidad enorme de poner centros. No digo que Sosa y Pardo no lo tengan, pero creo que el estilo de Sosa y Pardo son diferentes. Creo que a Sosa y a Pardo los podrías usar perfectamente como interiores para abrir la oportunidad de que Erika Aguirre. O en este caso Kevin Álvarez jugaran por las bandas tratando de mandar centros a Quiroga. Y bueno, creo desde mi punto de vista que tanto Sosa como Pardo podrían incluso sumarse al ataque para tener tres opciones de cabeceador. Tres opciones de rematador dentro del área. Y creo que esto sin duda subiría un poquito más las probabilidades de que los remates de Pachuca fueran efectivos y terminaran en el fondo. Por otro lado, un cuadro de Cruz Azul que es más que obvio que está golpeado. Por ahí la noticia que salió también de Jonathan Rodríguez rompiendo por completo el acuerdo que hay en los equipos en este momento. Ante una situación tan difícil en el país como lo es la pandemia por COVID-19. Creo yo que pegará muchísimo. Yo pienso que no utilizarán a Jonathan Rodríguez en este partido en contra de Pachuca. Por lo tanto, el hecho de que no esté tu goleador, que aparte de ser tu goleador, es el goleador actual de la Liga MX varonil, pegará muchísimo. Un Cruz Azul que creo que seguirá ahí en la zona baja de la tabla. Le costará muchísimo subir. Yo me quedo con un empate para este partido entre los Tuzos y la máquina. Y bien, como ya los tenemos acostumbrados, les dejamos la tabla general después de la jornada 2. La mejor ofensiva y la peor defensiva actual del Guardianes 20-21. Los 5 máximos goleadores hasta el momento del torneo. Y por último, los dejamos con los 9 partidos y el lugar por el que se transmitirán de esta jornada 3 del Guardianes 20-21 de la Liga MX varonil. Antes de pasar a despedirme, quiero recordarles la dinámica que tenemos en el Instagram de Centro y Gol con la quiniela Centro y Gol. En este momento está apareciendo un pequeño video de a dónde se tienen que dirigir para que puedan ver nuestras historias destacadas. Informarse de qué trata este sorteo, de qué trata esta dinámica y que puedan participar con nosotros. Hay 5 grandes premios para los 5 primeros lugares al finalizar el Guardianes 20-21. Tus aciertos se van acumulando jornada tras jornada. Así que si participas con nosotros, tienes altas probabilidades de ganarte un premio al finalizar el torneo. Anímate, es gratis y aparte de todo, es muy divertido. Cualquier duda, sin problema, déjenla en los comentarios o bien vayan y comuníquense con nosotros directamente por mensaje a nuestro Instagram. Gracias por haber estado conmigo en este video. Espero que te haya gustado. Déjame cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier comentario aquí abajo. Los vamos a estar leyendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Comparte este video. Si no te has suscrito, suscríbete. Deja tu like. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau.